Juan Carlos, estamos ahí, estamos claros en que no fue usted el que mandó a borrar el... No señor, de ninguna manera, Juan Carlos Armando, ya a mí, ¿cómo va a creer? Es una pregunta sensata y lógica. Lo que pasa es que usted me hace la pregunta hoy, ustedes me la hacen y yo se la contesto. Yo no voy a correr a un medio a decir, no hombre, yo no ordené eso. Si yo sé mi pensamiento, sé mi forma de trabajar, de accionar, tengo mi criterio, mi carácter, tengo mi conducta, mi moral. Entonces, yo sé cómo actúo y cómo trabajo. Entonces, en ningún momento ordené yo que se hiciera eso, desgraciadamente. También está de acuerdo con la pregunta. Claro, se lo dije, sensata, lógica, es con todo el derecho de los ciudadanos que hagan esa pregunta.